Yo tengo un programa que se llama FBI que quiere decir Facebook Bronco Investigation Vamos a bailar esta rrrrrrica cumbia Contesta sin chistes, sin payasadas Si o no, si o no, si o no Contesta si o no, si o no Te digo que no Y si te lo demuestro renuncias a la candidatura No, 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 no Candidatura, no, 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 no Candidatura, no, 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 no Candidatura, no, 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 no Te digo que no Candidatura, no, 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 no Contesta si o no Candidatura, no, 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 no Candidatura, no, 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 no Me divierto con ustedes Ahora dale un beso, joder No, no, no Dale pues No, no, no Dale un beso Te digo que no Dale un beso Que no, que no, no, no Candidatura, no, 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 no Dale un beso Candidatura, no, 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 no Dale un beso La tercia La tercia maldita les llamo hoy, ¿no?